Para los medios audiovisuales comunitarias del Nuevo Cuyo, trabajadores vitivinícolas, autoconvocados dando una realidad, lo que acontece en la tierra, en la viña, de nuestra industria madre, que en estos días tiene que estar más que protegida con el valor de los hacedores de la tierra y del fruto de ella misma, presente en el Nudo Vial. Estamos en el Nudo Vial con los trabajadores de la bodega y de la viña. ¿Su nombre? Ángel. Mi nombre es Ángel. Bueno, hoy estamos acá reunidos con todos los compañeros, esperando a más compañeros que vengan de la zona este, de Lucán, para hacer una marcha en repudio de la viña. En realidad, lo que estamos ganando es lo que gana el trabajador de bodega de viña, que es una vergüenza, que no llegamos a la canasta básica. Acá tenemos trabajadores de viña que están en 35.000, trabajadores de bodega que están en 40, 45.000, cuando sabemos que la canasta básica está llegando a los 80. Así que una vergüenza y también para repudiar lo que hizo el gremio, que no peleó el porcentaje que tenían que pelear en noviembre. Esa es la marcha que hoy vamos a hacer en repudio, tanto como para los empresarios y el gremio. Así que les pido que todos estén presentes hoy en este día, que es el día nuestro, que en realidad tendríamos que estar en casa, disfrutando de un asado, pero no, tenemos que salir a luchar por nuestra familia. Eso es lo que estamos haciendo hoy acá en el nuevo viaje. Ana, hoy es el día del trabajador de la viña. ¿Qué nos dice en este lugar? ¿Qué están haciendo? Bueno, sí, hoy es el día del trabajador de la viña, pero nosotros los trabajadores vitivinícolas no tenemos nada que festejar, porque estamos acá reunidos reclamando los bajos sueldos que tenemos, los obreros precarizados y un montón de cosas más. Estamos de nuevo en las calles. Alejandra, en este día más que en especial, ¿qué nos dice del día del viñatero? Hola, acá estamos, nos hemos reunido con los compañeros y las compañeras trabajadoras de viñas y de bodegas, y trabajadores también, para reclamar por un sueldo igual a la canasta básica familiar, para que nos alcance, porque estamos con sueldos miserables, realmente, que no alcanzan para poder vivir bien. Entonces, bueno, estamos reclamando y por los compañeros tercerizados también. Pablo, en este día, como trabajador de bodega, ¿qué nos dice? Que pongamos un sueldo digno para toda la gente de viña, como de bodega, y bueno, queremos salir adelante, a ver si podemos lograr algo mejor, como todos los hay, un salario digno, un salario digno para todos. Gracias. 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 Gira Mundo Comunitario.